Barrio Pionate, papá Reynaldo, con mucho cariño. Adelante, cabrito, suéltame ese violín. ¡Cuando al cabrón no le vamos! ¡Sontamos en el rancho, bien! ¡Oye, vecino! Barrio Pionate, plaza 2 de mayo ¡Ale, vida, funcionante, gobierno, salve! Barrio Pionate, plaza 2 de mayo ¡Ale, vida, funcionante, gobierno, salve! Lo que me pasa, lo que me sucede ¡Ale, vida, paz, sana! ¡Qué poco merece! Lo que me pasa, lo que me sucede ¡Ale, vida, paz, sana! ¡Qué poco merece! ¡Vamos, Carretera! ¡Gracias! Quiero que mi alquiler se desame en la vida, voy a cantinero debajo del puente, quiero que mi alquiler se desame en la vida. Tengo en mi pecho un dolor durante, me está consumiendo lo más, toda mi existencia. Tengo en mi pecho un dolor durante, me está consumiendo lo más, toda mi existencia. Te recordaré por siempre, barrio Guiñonate, aquellas horas felices que nos pasaron. Te recordaré por siempre, barrio Guiñonate, aquellas horas felices que nos pasaron. Te lo recuerdo de la masa, el hombre, la vida. Cuarán cayó de mis penas, donde tanto de llorar, como un beso frito. Cuarán cayó de mis penas, donde tanto de llorar. Cuarán cayó de mis penas, donde tanto de llorar. solamente por amor recordarás cuando pusiste tus labios sobre los míos sobre los míos recordarás cuando pusiste tus labios sobre los míos sobre los míos y que llorando me decías que nunca me olvidarías y que llorando me decías que nunca me olvidarías y que llorando me decías que nunca me olvidarías y que llorando me decías que nunca me olvidarías y que llorando me decías yo reasons Aranjita voy comiendo Las pepitas voy botando, voy botando Aranjita voy comiendo Las pepitas voy botando, voy botando Así lo mismo voy botando, aranjita voy a traicioner Cuando descubriste conmigo Cuando descubriste conmigo Y en penadita andaba Viendo rosas Ahora que te veo un poco muerto Ahora que te veo un poco muerto Toda la dañosa Toda la chanzosa 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 ¡Suscríbete!